buenos entonces para la victoria así que termina ya esta etapa la ronda de apertura damas y caballeros un placer acompañarlos en este último día de la ronda de apertura mañana regresaremos con la super ronda y la ronda de clasificación quienes los acompañaron Ariadna Ibarra y Carlos José Gamboa se cierra el telón desde este estadio Sonora hasta mañana ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!